Bueno, pues recibí un mensaje, ¿verdad?, de un amigo, pues uno de las personas que mira los videos en YouTube y me dice ¿Por qué siempre hace chistes y memes acerca de los pitbullys, rednose y todo ese rollo? Y le digo, hermano, yo ya pasé por todo eso. Yo cuando recién empecé en este ambiente, yo pasé por las mismas experiencias que cada uno de ustedes. Entonces, yo me acuerdo cuando compré mi primer, ni era Bully, porque era una mezcla de pitbull con Bully. Yo me acuerdo que miraba a la perrita, era una perrita, y la miraba y decía, ¡Ah, man, esta perrita, qué bonita! Está bien preciosa. Pues ya saben, uno ve lo más chingón, ¿verdad? Uno cree que lo que uno tiene es lo más bonito. Y ahí no ando yo, ahí pone que unos cinco meses, cuatro meses, ya tenía seis meses la perrita. Y resulta que me toca, me toca ir a un evento de Bully con Pitbull, ¿verdad? Ahí voy yo, yo me acuerdo que fue en Rosarito. Llegué y miro, miro primero la gente, la comparación de la gente caminando con sus perros, ¿verdad? O sea, una cosa es la gente que estaba caminando y otra era la cosa, la otra cosa era la gente, los exhibidores que miré ese día. Y yo me quedé así como, ¡Wow! ¡What! Así como, Dios mío, esos perros están chingones. Entonces, yo me acuerdo que, que dije, no, entonces lo que yo tengo no es exactamente lo más chingón de lo chingón. Entonces, dije, bueno, pues, obviamente la perrita estaba bonita, pero no era un 100% Bully. No puedes, si tú, si tú mezclas un Bully con un Pitbull, no es Bully, no es. ¿Sí me explico? Por más que parezca, por más que quieras que se ve, no es. ¿Ok? Entonces, yo me acuerdo que, que, pues no, luego, luego, dije, no, pues voy a vender la perrita. Me voy a comprar, me voy a comprar mejor un Bully. Y así fue como empezó todo esto, ¿verdad? De los American Bully. Mi amigo, mi amigo me dijo, mira Ángel, eso es un Pitbull, este perro es Bully, la estoy cruzando con esta perrita. Te lo doy barato, te lo vendo en 1300, no me acuerdo en cuánto me lo vendió, pero sí me lo vendió, me la vendió bien baratita, ¿verdad? Y bueno, pues, como les digo, yo ya pasé por todo eso, y luego después me desesperé, compré otro Bully, pero era más bien como una mascota, no era un Bully que, digamos, nuevamente con las características que, que hoy en día miran, ¿verdad? Entonces, era más como mascota. Entonces, yo también, yo también pasé por ese momento donde la gente se desespera y compra, sin esperarse, sin, sin aprender, sin preguntar. ¿Sí me explico? Ahorita, pues, ya uno ya ve tanta variedad de, 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 de calidad, de buen, buenísima calidad. Cada perro tiene lo suyo, cada uno es diferente. Entonces, para esa gente que va empezando, pues, no se desesperen, porque es el primer error. No se desesperen, comparen, 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 comparen. Me tocó la suerte, me tocó la suerte, me tocó la suerte a mí que la perrita, andaba yo en un lavacarros, y se me acercó un, un vato todo tatuado, bien tatuado, machín, machín. Me digo, eh, y yo hasta me paniqué. Me digo, eh, porque eran varios. Eh, esa perrita, ¿cuánto quieres por ella o qué es? Le dije, yo le dije, sí, ¿verdad? Pues, hay que meter la mercadotecnia. Le dije, oh, el papá es Bully. Nunca le mentí, nunca le dije, la perra es Bully. Porque entonces ya sería incorrecto. Pero, pues, hay que encontrar la manera de hacer las cosas, ver bonitas, ¿verdad? Le digo, el papá es Bully. Ay, ¿no la vendes? No, no, hermano, ¿cómo crees? Me costó un chingo. Pues, sí, me costó mil trescientos pesos. Para mí era un chingo de feria. Te doy cuatro mil por ella. Mira, le dije, te voy a decir la verdad. Yo jamás vendería a esta perra. Pero como me estoy mudando y no tengo espacio, te lo voy a dejar en los cuatro mil si me los das ahorita. Pero si no me los das ahorita. Y el vato fue por la feria y me la compró. Así fue la historia de mi primer Pit Bully. Entonces, todos ustedes, ya les dije, tomen su tiempo, estudien un poquito. Y un saludo a toda la gente, pues, del Estado de México y el DF. Grandes amigos, yo no sé por qué, por qué no visitan más la frontera. Pues, yo sé, ¿verdad? Pues, por acá es muy diferente. Acá no hay mucho que ver. Está nomás, no hay nada, en verdad. La rumorosa, ¿verdad? La frontera. San Diego, pero ya San Diego, ya no es México. Bueno, pues, un saludo a toda la gente que no se fue de vacaciones esta Semana Santa. Un saludo a todos los ateos, ateos por hipócritas. Porque andan de celebrando Semana Santa, pero no creen en Dios. Valen pa' pura vergüenza. Ahí estamos, raza, saludos.